Ante la medida implementada del pico y cédula, ciudadanos que han necesitado salir a cancelar diferentes servicios y a abastecerse, han aprovechado lo estipulado por las autoridades. Desafortunadamente los servicios, le siguen llegando los cobros eventualmente a las casas y nos vemos en la tarea de salir a cancelar las facturas. Si no, no estuviéramos en la calle. Hay que acatar la norma porque esto es una situación que nos invade a todos y desafortunadamente juega con nuestra salud. Lo hacemos en este caso particularmente porque la obligación nos apremia y nos cortan los servicios. Mis facturas estaban para vencer hace dos días y me esperé al día de hoy que me corresponde el día del pico y cédula para poder salir a hacer el efectivo y correspondiente pago. Asimismo dan algunas recomendaciones a la ciudadanía para evitar que hagan caso omiso a lo decretado. Conciencia, conciencia, solamente eso. Cada quien tiene que saber lo que tienen que hacer, no somos niños pequeños. De hecho, un cierto porcentaje de la ciudadanía no ha acatado las medidas preventivas como esta ciudadana que evadió nuestras preguntas. Responsabilidad, conciencia y respeto a lo decretado es la exigencia del gobierno para unidos poder evitar la propagación del virus.